¿Qué tal a todos? Yo soy el amigazo y yo la chiquirrina. Los invitamos para que nos acompañen a preparar un rico jugo de piña. Porque para refrescarse la vida en estas temporadas de calor, pues no hay nada mejor que un rico jugo de piña. ¿Esto va a ser rápido o no es así chiquirrina? Así es amigazo. Por lo que a todos y a todas los invitamos, quédense hasta el final de nuestro contenido y aprendamos a preparar juntos este riquísimo jugo de piña. Ahora sí chiquirrina. Empezamos. Adelante. Bien amigazo, empezaremos a quitarle el rabito. Y ahora sí, viene lo bueno. Y dice uno. Y dice dos. Y dice tres. Y falló el golpe mortal. Y nuevamente. Y dice uno. Y dice dos. Y ahora sí, el golpe. Espérate chiquirrina. Vamos a hacerlo de diferente manera. No voy a hacer que te fractures la mano chiquirrina. Permítame tantito, permítame tantito. Nos vamos a concentrar. Nos vamos a relajar. Respirando, respirando profundamente chiquirrina. Y ahora sí, cambiaremos la táctica. Es decir, el golpe va con el grito fulminante. Ahora sí. Y dice uno. Y dice dos. Y dice tres. ¡Ay, ay, ay! ¿No que no? ¿Viste chiquirrina? Cuánta razón teníamos. Que antes de esto, hay que concentrarse bastante bien. Bueno, pues ahora sí. Finalmente la chiquirrina lo ha logrado. Ahora sí, chiquirrina. Voy a empezar a pelarla. Así, de esta forma, la vamos a pelar. Algo difícil, chiquirrina. Esto estuvo algo difícil, sí. Ya que la chiquirrina andaba fallando. Caray, chiquirrina. Te andaban fallando los músculos. Así es, amigazo. Pero bueno, ya finalmente, pues ahora sí. Comienza a pelarse nuestra rica fruta. Nuestra piña. Ahí está. El calor está bastante fuerte, chiquirrina. Sí, hace mucho calor, amigazo. Pero pues cae bien un juguito de piña. Así es, como ya lo dijimos. Para refrescarnos la vida. Y vean ustedes. Una fruta bastante rica. Esta es la piña. La piña normal, ¿no? Porque la piña miel es más este colorido. Más amarillita. Y esta es una piña normal. Pero que a final de cuentas no deja de ser piña. Pues ahí está. Le quitamos la puntita. Así es. Así, de esta manera. Le quitamos todo esto. Porque esto es como que... Lo negrito siempre hay que quitárselo. Así es, amigazo. Así tiene que quedar sin los puntitos negros. Perfecto, chiquirrina. Bueno, pues ahora sí. Pasaremos... A picarla. Pero la voy a picar aquí para que se quede aquí el juguito. Perfecto. Pues no hay que desperdiciar nada. Tomando en cuenta que el juguito, pues es lo mero bueno, chiquirrina. Sí. Empezaremos a partirla. Y así de esta manera, pues es como ya comienza a rebanarse nuestra rica fruta. Caray, chiquirrina. El clima está bastante agradable. Sí, amigazo. Apenas un juguito de piña cae bien. Para el calor. Para el calor. De esta manera, pues hay que combatirlo. Como ya lo dijo la chiquirrina. Con un rico juguito de piña. Ahora sí, pues de esta manera, pues es como ya quedaron las rodajitas. A continuación, pues ya viene lo bueno. Así es, amigazo. Ahora sí, los vamos a partir en trozos chiquitos. Así de esta manera, pues es como ya comienzan a picarse las rodajitas de piña. Y así de esta forma, pues es como van quedando. Mientras tanto, de este lado se los muestro. Algo bastante bonito. Las florecitas de la famosa chiquirrina. ¿Esta es una rosa roja, chiquirrina? Sí, amigazo. Es roja. Acá de este lado tengo una rosa. Nos menciona que al igual del otro lado tiene otro. Y nos vamos para allá. Y sí, ¿cuánta razón con la chiquirrina? De este lado, pues vemos la famosa rosa. Pero en este caso, color rosa chiquirrina. Así es, amigazo. Qué bonita flor, qué bonita flor. Así es que mientras tanto, bueno, pues seguimos con lo nuestro. Claro que sí, amigazo. Esto ya quedó. Ahora sí, pasaremos a licuarlo. Adelante, chiquirrina. La licuadora, pues ya está ahí. En espera. De nuestra rica fruta, que sin duda lleva por nombre, jugo de piña. Así es. Es lo que se está preparando, un rico jugo de piña. Le voy a agregar poquita azúcar. Adelante, chiquirrina. Hay que tomar en cuenta que aquí la piña, pues ya está dulce. Así es que pues no hay que excedernos en cuanto al azúcar, chiquirrina. Poquita agua. Así de esta manera. Y ahora sí, licuamos. Adelante, chiquirrina. Y listo. Ahora sí ya quedó, chiquirrina. Ya quedó, amigazo. Ahora sí viene lo bueno, lo más esperado. Que en este caso, sin duda, estamos hablando de que ya se pasa a servir a la jarra. A la jarra, la voy a colar, porque esto trae como gabacito. Adelante, pues. Y de esta manera, pues es como ya se cuela. Vean ustedes. Y así es como se aprecia desde las alturas. Chiquirrina, andamos sobrevolando. Sí, amigazo. El helicóptero. Ah, el helicóptero. Caray, chiquirrina. Pues ya te andabas fracturando la mano en un principio. Híjoles. No, sí estaba bastante macizo. El tronquito de la piña. Así es, amigazo. Muy duro, el tronquito. Bueno. Para que vean ustedes que aquí no está nada preparado. Aquí todo es en vivo y a todo color, chiquirrina. Así es, y natural. Aquí nada es actuado. Todo es como debe de ser. Con nuestras pequeñas fallas, chiquirrina. Así es, aprovechando la ocasión, pues saludándolos a todos nuestros seguidores y seguidoras. Agradecerles de verdad, gracias por su preferencia, por compartir nuestro contenido o contenidos. Gracias. Por tomarse ese pequeño espacio de poder mirar cada uno de nuestros videos. Gracias, gracias de verdad. Abrazos hasta donde quiera que se encuentre. Y bueno, pues aquí estamos. Y de esta manera, pues es como ya. Va quedando. Y todo esto es el gabazo. Es el gabazo, sí, de la piña. Y el juguito abajo, chiquirrina. A ver, vamos a ver el juguito, chiquirrina. Caray, y hasta con espumita. Pues sí. Y aún falta todavía. Enseguida. En unos minutitos más, estaremos dándole el visto bueno. ¿O no es así? Sí, amigazo. Estaremos sirviendo el juguito. Perfecto. Ahora sí ya quedó nuestro jugo, amigazo. Pasaremos a servirlo. Y de esta manera, pues es como ya se sirve. El primero. Y el segundo. Y así de esta manera, pues es como hemos llegado en la parte final de nuestro contenido. La preparación de nuestro rico jugo de piña, chiquirrina. Así es, amigazo. Así es que, amigos y amigas, haciéndoles la invitación para que se animen a prepararlo. La verdad que no es algo difícil, es algo fácil y sencillo de prepararlo. Así de que, mientras tanto, bueno, pues nosotros nos tenemos que ir, nos tenemos que despedir, pero no sin antes hacerles la invitación. A que se suscriban a nuestro canal, compartan nuestros videos, activen la campanita, denle like. Nosotros se los agradecemos de corazón. De parte del amigazo, gracias, muchas gracias. Y ahora sí, como ustedes ya lo saben, yo soy el amigazo. Y yo la chiquirrina. Y nos vemos. Adiós. Hasta pronto. Chiquirrina, pruébalo. El visto bueno. Amigos y amigas, pues antes de retirarme. Bien rico, amigazo. De igual manera, pues le tengo que dar el visto bueno. Ajajay, aquí viene. Adiós. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Adiós.